y en este momento vamos a ver un repaso al pronóstico del clima. Buenas noches a todos ustedes y a través de Noticiero Guatavision le informo las condiciones del clima de mañana miércoles donde predomina el ambiente cálido pero también tenemos ingreso de viento norte y eso permite que tengamos muy poca posibilidad de lluvia, cielos bastante despejados, aunque hacia el final de la tarde o comienzo de la noche podríamos tener lluvia sobre el sector de la boca costa y el suroccidente, esto debido a que tendremos temperaturas bastante altas y son lluvias normales de la época. Las temperaturas máximas y mínimas Ciudad de Guatemala podría subir a los 27 grados al igual que el departamento de Huehuetenangüi y San Marcos. Durante la noche 16 grados para la Ciudad de Guatemala y 9 grados para Quetzaltenangüi y Totonicapán. Costa Sur mucho más cálida, la mínima será de 23 grados, la máxima de 34. Chiquimula y Zacapa con 35 grados al mediodía y 24 grados durante la noche. Vamos hasta la costa de Jutiapa, el termómetro entre los 25 a los 35 grados centígrados, Petén entre los 22 y los 35, mínima de 9 grados, bastante fresco para Eche, 23 grados al mediodía, una temperatura templada, 26 para Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. Pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener realmente pues un clima bastante agradable, cielos bastante despejados por el ingreso de viento norte y temperatura de 27 grados al mediodía, 16 grados durante la noche. Mañana tenemos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 46 minutos. Les saludo a Marisol Padilla, que tenga una excelente noche. Y continuamos la audiencia de apertura a juicio contra 21 acusados por el asesinato de 17 pilotos de buses urbanos, se vio rodeada de un contingente de seguridad derivado de una amenaza de bomba. Antes de iniciar la audiencia, un grupo de agentes antimotines y agentes de seguridad se hizo presente para resguardar el lugar debido a una amenaza. El Ministerio Público acusa a tres mujeres y 18 hombres del asesinato de 17 pilotos de buses urbanos, derivado de las exigencias en el pago de la extorsión. La Fiscalía indicó que la investigación surge del asesinato de las hermanas Óscar Pérez, estudiantes del Instituto Normal Centroamérica, Inca. Se buscó establecer la integración de dicha clica. Mario Olmino Pablo y Kevin Canté, condenados a 58 y 62 años de cárcel por ese hecho, enfrentan nuevamente proceso en el que se les atribuye tres asesinatos. Usted era la persona encargada de arrendar o alquilar las casas en las cuales los demás integrantes de la clica se refugiaban después de cometer los ilícitos penales y aquellas casas también en donde se planeaban y coordinaban los diferentes delitos cometidos por esta estructura criminal. Mientras la audiencia se desarrollaba debido a una amenaza de bomba, agentes antiexplosivos de la Policía Nacional Civil verificaron el área. El agente canino César, de tres años, también participó en la búsqueda de indicios. Los agentes determinaron que no había amenaza de bomba. Las intimidaciones se debe a que entre los acusados se encuentra Herbert Tessawik, señalado por protagonizar un ataque armado en el sótano de Torre de Tribunales la semana pasada. La Fiscalía detalló que dicha clica operaba en las zonas 1 y 6, donde exigían entre 500 y 1.000 quetzales semanales. Se cree que pudieron acumular hasta 78.000 quetzales mensuales. Los cobros se hacían a la ruta 70-203 y ruta Maya, por lo que el ente investigador solicitó enviarlos a juicio por asesinato y asociación ilícita. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. En otro tema, la crisis financiera ataca con fuerza al gobierno de Otto Pérez. La contención del gasto ha sido la única medida que les quedaba, pero no ha sido suficiente y se avizora que será el gobierno que deje más deuda. Este gobierno agudizó la crisis de las finanzas públicas, por esas malas proyecciones que se hicieron de metas de recaudación, que realmente no se cumplieron y que eran metas irreales. Por los actos de corrupción en las instituciones del Estado, la SAT y el Ministerio de Finanzas, se ha perdido la credibilidad. El gasto en funcionamiento del Estado ocupa un 80% del presupuesto y el de inversión un 20%. Hasta junio, el Ministerio de Salud tenía ejecutado el 43% y el Ministerio de Agricultura el 35%, con programas asistencialistas que se elevaron en este año electoral. La contención del gasto fue la única medida adoptada por el gobierno, que ahora se ha endurecido al extremo de aconsejar a los trabajadores públicos a reciclar el papel y utilizarlo más veces, así como el uso moderado de la energía eléctrica y disminuir los viáticos. La medida debe haber sido tomada desde antes, o sea, regular los procesos de compras por excepción, regular los gastos públicos, la transparencia en el gasto público, hubieran sido medidas que hubieran paliado, digamos, el despilfarro que el gobierno realizó durante los cuatro años de gobierno. La tendencia de los últimos gobiernos no ha sido de incrementar los ingresos tributarios, como debería de ser, si no se han ido para poder financiar los presupuestos nacionales, se han ido por la vía de la deuda, de la deuda pública, ¿no? Y ahí es donde se ve cabal ese impacto que cada vez estamos más endeudados. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala realizó el segundo foro previo al Encuentro Nacional de Empresarios, donde se abordó el tema, el reto para evaluar el gasto público. Así mismo se realizó una presentación de cómo reformar un ente tan importante con la Contraloría General de Cuentas. El día de hoy fue básicamente el tema de cómo fortalecer a la Contraloría General de Cuentas. Tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Creo que estamos coincidiendo en el 100% de temas y nosotros como institución tenemos la responsabilidad de atender ese clamor ciudadano que se está canalizando a través de diferentes instancias. Van enfocados a revisar las diferentes áreas a través de las cuales la Contraloría puede ser una institución fuerte, más proactiva, menos reactiva y que tenga una capacidad instalada que pueda dar respuesta a las demandas de la sociedad guatemalteca. Si le parece, cambiamos el tema. A través del arte existen gritos sociales y la propuesta escénica País de Títeres revela esas denuncias de los artistas guatemaltecos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de cultura de Noticiero Guatevisión. Como usted ya bien sabe, tenemos la tradición de visitar diferentes zonas de la capital, pero en especial tenemos como muy consentido al centro histórico de la ciudad de Guatemala, pues existen muchas sorpresas en el tema de las artes escénicas y hoy precisamente visitamos un espacio cultural y artístico que tiene una propuesta muy directa. Yo creo que es el sentir de los guatemaltecos, pero desde el punto de vista artístico y que definitivamente nos hará un punto de reflexión para aquellos que no han hecho conciencia de lo que realmente está pasando en esta bendita tierra, que de hecho tenemos una hermosa Guatemala que está sufriendo ciertas heridas, pero estamos seguros que los guatemaltecos lograrán sanarlas. Así que hoy con nosotros un extraordinario elenco y dicen que son títeres. Vamos a averiguar por qué. Gracias Renato, gracias amigos y amigas de Guatevisión y por excelencia su programa, muy visto en todo el país. La verdad es que es una propuesta escénica que queremos lanzar a la población guatemalteca y más allá de la ciudad de Guatemala. País de títeres es un canto, es un grito social, es justamente lo que el conglomerado guatemalteco quiere decir, pero que algunos no se animan a decirlo y si lo dicen, lo dicen en grupo, prueba de eso son las manifestaciones. El arte, la cultura, hace trascender al ser humano, genera equilibrio y por sobre todo, mucha paz. Gracias por estar con nosotros, Luis Acche, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Vamos a noticias del mundo, el primer ministro Malasio informó que el resto de avión encontrado, como se indicó la semana pasada, es del vuelo MH370 dado por desaparecido en su momento. El primer ministro Malasio, Nayib Razak, informó este miércoles que el fragmento del Boeing 777 hallado la semana pasada en Francia, pertenece al vuelo MH370 de Malasia Airlines, desaparecido en 2014. Los investigadores comenzaron el análisis de la pieza este miércoles en un laboratorio militar cerca de Toulouse. Es el primer resto confirmado que se halla del misterioso vuelo que salió de Kuala Lumpur rumbo a Pekín el año pasado, con 239 personas a bordo. En más del mundo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que en caso de que Teherán no respete el acuerdo nuclear, será sancionado. El presidente Barack Obama advirtió este miércoles que un rechazo del Congreso al acuerdo nuclear con Irán destruiría la credibilidad de Estados Unidos y significaría una guerra en Medio Oriente, pero dejó claro lo que pasaría si Irán no sigue el acuerdo. Lo esencial es que si Irán hace trampa, podemos atraparlos y lo haremos. Regresando a nuestro país, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios dieron a conocer lo que se pretende alcanzar en la quinta convención anual de servicios globales de América Latina en la carrera por el talento, que se realizará el 6 y 7 de agosto en la ciudad capital. Ahí se darán a conocer las últimas tendencias en el mercado internacional, como las tecnologías de la información y gestión de procesos para proveer servicios de alta calidad en laboratorios, software de exportación y call centers. Hemos estado incentivando la exportación de servicios. ¿Por qué los servicios? ¿Por qué no promovemos otro tipo de industria? Porque la industria de servicios es una industria intensiva en mano de obra. El principal recurso son las personas. Es esta industria la que nos va a permitir generar empleo a unos niveles más altos que otras industrias. Este es el objetivo de esta convención. Esta convención va a estar con temas muy interesantes en la industria de servicios. Tenemos nueve paneles, cada panel con aproximadamente cuatro diferentes expertos en cada uno de los temas. Vamos a hablar desde la importancia de las políticas públicas para la generación de una plataforma de competitividad en Latinoamérica, hasta los temas de la economía naranja, que es la economía nueva. Dos mujeres y dos hombres fueron detenidos y trasladados a torre de tribunales debido a que son señalados de integrar una banda de secuestradores. El Ministerio Público informó que en abril pasado retuvieron en contra de su voluntad a una menor de 16 años, por la que exigieron a la familia un millón de quetzales por su liberación. La orden fue girada por el juzgado séptimo de instancia penal, donde se llevará a cabo la audiencia de primera declaración, por lo que Ingrid Salazar, Amarilis Jiménez, Fernando Cardoza y Bayron Elías deberán esclarecer su situación penal. Bueno, así llegamos al final de esta emisión de la tercera emisión, precisamente de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía, sin usted esto no sería posible. Recuerde que mañana vamos a estar, por supuesto, informando desde muy temprano y luego tenemos tres emisiones a la 1, a las 6 y a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, descanse, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!